La tradición oral hondureña El perrero por excelencia de Honduras Muy bien, comencemos definiendo qué es una perra Y no, no nos referimos al baile del requetón En este caso, las perras son parte de nuestra tradición oral Y las podemos definir como historias o anécdotas Con un toque de fantasía y humor A diferencia de las mentiras que buscan engañar a las personas Las perras es una forma de contar historias Para transmitir con humor nuestras costumbres y tradiciones El perrero por excelencia, el perrero número uno Fue Teófilo Trejo Hablar de Teófilo Trejo es hablar de talento Un hombre humilde en todo sentido Cuenta la leyenda que era capaz de hacer reír hasta los muertos con sus perras Su habilidad como perrero era su característica más destacada Y como escritor, Teófilo llegó al corazón de miles de lectores A través de sus obras, las mismas que deberían cruzar fronteras Por su calidad artística Así que muy al estilo de una perra Les voy a narrar sobre la vida de Teófilito El perrero del pueblo Teófilito nació ahí por los campos bananeros de la Lima Cortés Allá por los años de 1941 En los tiempos en que gobernaba el mero mero tatascán De Don Tiburzo Carías Andino Teófilito no nació en cuna de oro Era de familia humilde Y lamentablemente quedó moto de madre muy guirrito De nueve años, imagínese usted Bueno, Teófilito tuvo que dejar la escuela Para poder ayudar a la economía de la familia Entonces se puso a echar penca con su papá En los campos bananeros Y así poder mantener a sus cinco hermanos Vea usted En esos tiempos definitivamente no había tele Justo en esos campos bananeros Teófilito se crió escuchando las historias Y los cuentos de los campesinos Que marcaron su vida Con el tiempo Teófilito se convirtió en hombre de pelo en pecho Curtido por el sol Y cuenta la leyenda Que Dios al ver este humilde hombre Que nunca perdía su sentido del humor A pesar de la adversidad Lo dotó Con el don de la narración Y es así entonces Como empezó a contar sus propias perras Que llenaban de alegría a sus amigos Y a quien tuviera la fortuna De escuchar sus historias Ah, pero Teófilito No solamente fue un hombre de cuentos Él también era consciente De las injusticias que se cometían Contra los campesinos Decidió entonces tomar al toro por los cachos Y junto a otros compañeros campesinos Fundaron la central de trabajadores del campo Y como si fueran los vengadores Catrachos contra Thanos Lucharon por la justicia Y los derechos del campesino Y por tal razón El pobre en más de una ocasión Aguantó toletazos Y lo metieron al bote En varias ocasiones Ahí, entre rejas Con sus compañeros de lucha El hombre pues no se ahuevaba Gracias al don que Dios le dio De contar historias Entretenía a sus amigos con sus perras Hasta los carceleros Se metían a las bartolinas Para escuchar sus historias En una de esas cuentan entonces Que los guardias Se metieron a escuchar Las perras de Teofilito Les dio tanta Pero tanta risa Que se cayeron al piso de carcajadas En eso aprovecharon Teofilito y sus amigos Para escaparse de la cárcel Eran tantas las perras Que Teofilito se sabía Que para que no se le olvidara Las anotaban en libretas Y una de esas libretas Le llegó a una editorial de libros De nombre Guaymuras Les gustó tanto Que decidieron publicarlas Y es así como nació Su primer libro Las perras de Teofilito El libro se volvió un éxito Entre miles de hondureños Que disfrutaron del humor De este humilde campesino Y gracias a este libro Preservó la tradición De contar perras Es así como Las perras de Teofilito Se volvieron en más Que anécdotas Compartidas en un círculo De compañeros y amigos Se volvieron parte importante De la literatura hondureña Lamentablemente Teofilito ya no está Entre nosotros Partió al cielo En el 2016 Allá está Teofilito Contándole sus perras A los angelitos de Dios Y a uno que otro diablito Que se escapa del infierno Podría escuchar a Teofilito Fueron varios los libros Que Teofilito dejó Como legado A la literatura hondureña Y todo buen catracho Que se respete Debe de leerlos Muy bien jóvenes Esta fue una breve biografía De Teofilito Trejo Contada al estilo De una perra Tiene como ve Su base de verdad Es una historia Verdadera Pero le agregué Unos toques de fantasía Y humor Para hacerla Más entretenida Y que le quede grabada En su mente Y en su corazón Bien jóvenes Eso sería todo Como trabajo final Les dejaría Que en su casa En la comodidad De su casa Se ponga a inventar Una perra Graba un audio Y me lo manda Recuerde que hacer Una perra Es sencillo Simplemente Recuerde alguna historia O anécdota Que le haya pasado a usted O que le hayan contado Le agrega A esa historia Unos toques de fantasía Y unos toques de humor Y listo Se convierte En una perra Entonces Me manda El audio Con su historia Con su perra Eso sería todo Jóvenes Se cuidan Hasta la próxima Bye bye